Muchos españoles disfrutan y otros disfrutarán durante los próximos días de las tradicionales vacaciones de Semana Santa. Ya sea en la playa o en la montaña, la oferta turística es muy amplia, pero hay que ser precavido a la hora de elegir destino. En una sociedad dominada por las nuevas tecnologías, cada vez es más frecuente contratar las vacaciones a través de Internet. Y es que la red ofrece muchas ventajas, como ha destacado el responsable de los servicios jurídicos de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. En primer lugar, la autonomía que nos da de Internet. Podemos elegir fechas, podemos elegir disponibilidad con mucha más facilidad y mucha más flexibilidad. En segundo lugar, la autonomía que nos da a la hora de poder elegir unas ofertas u otras. Y en tercer lugar, también una mayor amplitud en cuanto a las ofertas por razón de precio. Entre los servicios más demandados en Internet, destacan sobre todo el alquiler de coches, el transporte aéreo y los alojamientos. Estos dos últimos son a la vez los más reclamados. Pero cuidado, la red también tiene sus riesgos. Los más habituales, las cláusulas abusivas de publicidad y la inseguridad en el pago. Por ello, para tener unas vacaciones sin sobresaltos, es necesario tomar algunas precauciones. La clave básica, guardar la publicidad y las condiciones generales de la contratación, que serán nuestro argumento básico, para poder reclamar nuestra indemnización con todos los derechos. Si a pesar de todo existe algún contratiempo, lo primero debe ser presentar una reclamación sobre la marcha, para que la denuncia sea lo más rápida posible, y seguir disfrutando de las vacaciones, porque probablemente cualquier problema que pueda surgir es difícil que se solucione en 24 horas. Eso sí, una vez que se vuelve al lugar de origen, hay que ser perseverante con la reclamación, para hacer valer los derechos como consumidor.